Hola chicas, bienvenidas al canal En el vídeo de hoy os he grabado este vídeo tutorial con colores naranjas Os lo enseñé por Instagram y por Instagram Stories Si me pedisteis que hiciese el tutorial He utilizado esta paleta de Kat Von D La Shade and Light La Shade and Light Que ya os había enseñado en mis regalos de Navidad Esta me la regaló mi chico y estoy encantada Es súper súper fácil de difuminar Si estáis empezando a maquillaros es súper súper fácil Son un poco polvorientas estas sombras Pero es muy muy fácil difuminarlas y que quede bien la intensidad del color Porque además tienen mucha mucha pigmentación Yo creo que es una paleta que merece mucho la pena Es una paleta de gama alta, es un poco cara Pero yo creo que los colores que tiene que son todo mates Y que son colores muy resultones Y que pueden valer para muchos looks de maquillaje Yo creo que merece la pena Y la verdad es que a mi me encantan, me encantan los colores que trae Todos así como topo, marrón, cálidos Estos de aquí, este de aquí que es como terracota Y este de aquí que es como naranja clarito Me encantan, son mis favoritos Os voy a dejar de enrollarme ya y os voy a dejar con el vídeo Bueno pues vamos a empezar por la base Yo voy a utilizar la Perfect Cover de Missha Que es una BB Cream en el número 23 Que es la verdad mi BB Cream favorita Porque tiene protección solar y porque queda genial No saca brillos y deja un acabado súper natural y muy bonito Ahora voy a aplicar este precorrector naranja de Kiko Para mitigar un pelín el azul de las ojeras Y luego voy a seguir con el corrector Fit Me de Maybelline en el tono 15 Vamos a difuminar todo Yo utilizo esta brocha de aquí que os enseñé en el hole de Bullying Coins Me parece que son de las que se parecen a cucharas Ahora voy a sellar la línea de los ojos y de las ojeras Con este polvo que es el Complexion Perfection de ELF Y ya empezamos con los ojos Voy a utilizar la paleta de Kat Von D La Shape and Light Son bastante polvorientas como veis Y voy a empezar por el tono que es así como hueso Que es el Lugwing Y luego en el lagrimal y en el arco de la ceja Voy a utilizar el blanquito de todo que es el Saleos Tienen unos nombres un poco peculiares Vamos a ir a la cuenca y voy a utilizar el Latinus Que es un color marroncito chocolate con leche Por así decirlo Y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo Marcando el pliegue desde el extremo hasta el lagrimal Y lo difuminamos todo súper bien Con una brocha de estas así que son bastante peludas Que difuminan súper bien Ahora voy a coger el tono naranja también para la cuenca Que es el Laetus Que es un naranja melocotón Más que naranja es melocotón Y es un súper súper bonito Lo voy a aplicar también justo en el extremo del ojo ¿Vale? En el párpado Y difuminamos todo súper súper bien como siempre Ya pasamos a la parte potente Que es un terracota súper bonito Que es el Lucius Y da un aspecto naranja que a mí me encanta Tengo obsesión con este color de esta paleta Porque me flipa muchísimo Pero esta brocha no difumina demasiado bien Así que cojo esta de Sephora Que me gusta mucho Y creo recordar que es el número 13 Puede ser No recuerdo ahora mismo cuál es el número exacto de esta brocha Pero es de las básicas que tiene Sephora para difuminar Y funciona súper súper bien Ahora con la brocha de antes Vamos a difuminar todos los colores E integrarlos bien entre sí Y ahora voy a coger un poco de blanco Y lo voy a marcar en el lagrimal Porque se ha perdido un poquito el color Y me gusta que esa parte esté muy muy luminosa Y darle un color clarito Y ahora con una brocha limpia Difuminamos el color para que se integre con el resto Vamos al eyeliner Yo voy a utilizar este eyeliner en pincel Que es de Bourjois Es el liner pincel de 16 horas Ya os lo enseñé millones de veces Porque es el único de pincel que tengo ahora mismo Y la verdad es que es bastante fácil Si recoges el truquillo Y ahora vamos a difuminar la parte inferior de las pestañas Voy a coger el color marrón chocolate de antes Un poquito de terracota Y lo vamos a integrar todo bien Rizamos bien las pestañas Yo utilizo este rizador de MAC Y voy a utilizar la máscara de Maybelline La Push Up Angel Que tiene así un cepillo muy raro Yo os lo había enseñado Y para la línea del agua De superior y inferior de las pestañas Voy a utilizar este lápiz de Rimmel London Que es el Scandalize Y es waterproof Dura un montón Y ahora vamos a marcar un poquito la línea inferior Con este lápiz de Nabla Que es el Magic Pencil Para dar un poco más de luminosidad Y agrandar la mirada Vamos a contornear Voy a utilizar el Wonder Stick de NYX En el tono Medium Y vamos a darle en la parte de los pómulos Nariz, mentón Lo de siempre Vaya, lo que siempre hago Cuando me hago el contorno Un poco de baile Siempre, nunca viene mal Y ahora vamos a difuminar Todo lo que hemos marcado Vamos a sellar un poquito todo Con estos polvos de Super Stay De Maybelline Los 24 horas Este creo recordar Que es el tono 40 Que es el más clarito que tienen Y voy a utilizar Este lápiz de Makeup Revolution Para marcar las cejas Es el tono Dark Me parece Y para rellenarlas Voy a utilizar Este polvillo de Sephora Que ya os había enseñado En un haul Que me encanta Tiene una pequeña esponjita delante Y este es el tono 03 Brunette Creo recordar Voy a marcar Por delante Las calvitas Que tengo Y ahora vamos a ir Con el polvo de Sol Este es de Guerlain Es el número 01 Es súper, súper clarito La verdad es que Casi no se va a notar Creo yo En verano No lo voy a poder utilizar Porque es demasiado clarito Y seguimos con el colorete Voy a utilizar El luminoso de Milani Que es un naranja Con destellos dorados Precioso Le estoy dando bastante traca Últimamente Lo utilizo todos los días Para ir al trabajo Y me encanta Seguimos con el iluminador Voy a utilizar esta paleta La de ELF Que tiene cuatro iluminadores Preciosísimos Que compré en Iger Por cierto No os he hecho todavía El haul de esta compra Y tenía bastantes cositas Que compré ya en diciembre O sea Imaginaos ya Cuánto tiempo hace Y lo aplicamos En los mismos sitios de siempre Pómulos El lágrima El arco de la ceja Y veis que queda súper natural Me encanta como queda No es nada No es nada brillantoso No tiene glitter Y vamos a seguir Con los labios Voy a perfilarlos Con este lápiz de Essence El Long Lasting Lip Liner El Plum Cake Porque no tengo ninguno Naranjoso Aunque luego voy a utilizar Un labial líquido Naranja Pero bueno Como no tengo ninguno Voy a utilizar El Melted Mate De Too Faced Este es el tono Sold Out Que es un tono Así como Terracota Naranja Que es súper súper bonito Y ya hemos terminado Espero que lo pongáis En práctica Y que os haya gustado Mucho el vídeo Por lo menos Que os haya entretenido Y si es así darle un like Bien grande Para que yo lo sepa Y grabé más vídeos como este Os voy a dejar en la caja de info Todos los productos que he utilizado Y mis redes sociales Por si queréis seguirme En Facebook, Instagram Y Snapchat Además de que Suscríbete al canal Si no estás suscrito Que te acogeré Con los brazos abiertos No me queda nada más Por deciros Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!